Y mire cómo está nerviosa, ve cuándo la ves y así nerviosa. Qué barbaridad. Hola. Ah, va a ir. No, porque aquí estoy yo. Qué pase, qué pase, qué pase. Dice, apáreme, espéreme, espéreme. Dice mi amor, Bayron, que sigue esperando. No, 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 no. Sé como enano. Que le va a decir a Nando que pase mejor. Bueno, entonces, Bessy, y el pelo dice, beso. Mira, viste cómo te está poniendo ahorita, Bayron, y esto que está en frente, no digamos con esto. si está enamorada del camarada no lo puede que el camarada ah miren usted es la usted es el beso 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 espérenme Beatriz de verdad le gusta este hombre del pueblo para el pueblo a la fuerza aquí está diciendo que la fuerza vino y usted va a cumplir el reto me retaron vaya el reto ahora sí sentí verdad lo que él siente cuando allá andaba con jalarme la mi verdad ah no mojame la mierda no mojame la mierda ajá sí tiene el reto tiene el reto ¿se va a hacer o no se va a hacer? pregúntenle a ella pues ¿cuál es el beso? ¿y cómo? beso ah sí él quiere dice pero ni vómito está el paro cuando es de México jajajajaja dale y el pueblo dice beso beso no no mejor que el de la Bessy mejor que el de la Bessy me va contenta a mí no no ahí está la diferencia de que se fue por reto y él y él lo de él fue por amor ah bueno entonces muchas gracias mario gracias por las canciones que cantaste a la norma 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 la doctora suje suje y por favor los que comieron fuerte aplauso a suje porque la comida fue casi que toda preparada por suje y yo creo que a todos les gustó la comida también ahora este día, estaba riquísima por cierto vaya ella es suje y ella tiene dos días de estarnos ayudando aquí con los preparativos de cumpleaños de laura y ayudó casi todo hizo, yo vi que el pollo los dio todo ella el arroz y no me equivoco lo hizo ella así que es una y cuál va a cantar amor eterno amor eterno inolvidable como quisiera vaya con ustedes su 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 hey tenéis lugar mientras vaya bien vaya bien la ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía, Zuey! ¡Vamos! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Gracias! 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 Como tú eres el amor, el cual tú eres el amor. Es el más triste que tú, mi amor. Como tú eres el amor, el cual tú eres el amor, el cual tú eres el amor. Es el más triste que tú, mi amor, el cual tú eres el amor. Es el más triste que tú, mi amor. Es el más triste que tú, mi amor. Es el más triste que tú, mi amor. Es el más triste que tú. Amén. 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 la sujei, primera molestia que conozco que sabe cocinar y sabe cantar, ah, canta muy bien, muchas gracias, bueno, gracias, bueno, es la tía, tía le han puesto, ah, tía sujei, ah, bueno, bueno, ah, pues ya le gustó que le haya cocinado a su sobrino, bueno, entonces, estamos listos para recibir, desde, desde Zanzibar, para todo, las delicias, vamos a recibir, nada más y nada menos que, más conocido en el mundo entero, y en Salvador, toda Centroamérica lo conoce, lo ha escuchado, y también en El Salvador, 4K, lo recibimos anteriormente, y ahora, viene a visitarnos de nuevo, gran amigo de Bessie, y no es Dalí, gran amigo de Bessie, y no es Dalí, nada más, y nada menos que, y se pueden acercar a hacer relajo, los canales que nos visitan, vengan, acérquense aquí a hacer relajo, después de la noche, despiértense, levántense, vengan a hacer relajo, con mucho gusto, por favor, vengan sin miedo, los que están allá abajo, vengan a hacer relajo, que parecen en el campo, ok, esto ya es el cierre, de los cumpleaños, de los quince, de Laura, así que, hay que disfrutarlo, hay que gritar, ok, respira, ¿quién es esta chora? 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 ¿Quién es la chora? ¿Quién es esta 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 chora? Sí, sí, creo que para elante de yo. Hace muchos años que no ven yo acá, pero esta vez, voy a ser acompañado, con mis amigos de Novo Cultale. ¡Buenas noten! ¡Buenas noten! ¡Estamos saludable y suave. ¡Hola! ¡Vamos! Bien, yo quiero saber cómo se la están pasando. ¿Todo bien o todo mal? ¡No! ¿Eso escucha? ¿Todo bien o todo mal? ¡No! Ok, momento, momento, silencio. Quiero silencio total. Los muchachos de allá atrás, ¿cómo se la están pasando? ¿Bien o mal? ¡Bajos! Vénganse para... ¡Acerquense! Este es el último momento que vamos a estar todos juntos y debemos aprovecharnos para sacarnos fotos, para estar juntitos. Porque no sabemos el día de mañana que puede pasar. Vamos a aprovecharlo. Ok. Bueno. ¿Están listos para bailar y gozar? Vamos a convertir El Salvador 4K en una discoteca. ¿Podemos? ¿Podemos hacer algo?